¿Cómo estás a punto de realizarse el día de mañana el Miss Universo? Me imagino que te trae muchos recuerdos, mucha nostalgia. ¿Cómo te sientes en este momento? Mira, contentísima porque Miquelia ha hecho un trabajo maravilloso. Confío mucho en el segundo Back to Back para Venezuela. Estoy súper contenta, apoyándola 100%. Creo que Venezuela se merece esa alegría. Te voy a poner aquí un compromiso. Oíme tu Top 5 para mañana, por favor. Necesito saberlo. ¿Y si no las pego? No, bueno, si no las pego no importa, yo tengo el mío. A ver, Venezuela, Argentina, España, Ucrania y me faltaría uno, Egipto, porque yo fui a Miss Egipto y tuve la oportunidad de conocer a la niña de Miss Egipto y realmente preciosa, preciosa, hacía el natural. Mira, cuéntame qué estás haciendo aquí y cuáles son los planes para este 2015. Bueno, como sabes, estoy recién firmadita con Elite Model, con muchísimos castings, preparándome muchísimo, muchísimo. ¿Cómo está tu corazoncito en este momento? Ah. Ay, yo creo que Estefanía está saliendo con alguien, Dios mío, no. Yo creo que tú y Rocío siempre averiguan muy bien, tienen esa tarea de averiguar. Se los dejo, se los dejo, Venezuela. Bueno, ya en el próximo sábado en la noche les voy a decir con quién está saliendo Estefanía Fernández, porque esta noche se los saco. Gracias. 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 Gracias.